El último día de la semana es especial y la verdad aún no he encontrado una sola voz que determine el por qué el último día de la semana siempre ha sido tan especial. Con esto, quiero decirles que vayan a disfrutar a lo largo del día y yo sé que han amanecido con una gran sonrisa, como la mía. Bueno, con eso le digo Rosmila, buenos días. Muy buenos días Jesús Cayetano. Y sí, la verdad, siempre que llegue el viernes, nuestros cuerpos lo saben y seguramente nuestra audiencia también está lista y preparada para disfrutar de lo que va a hacer este fin de semana. Aprovecho rápidamente mandarles un saludo súper especial a toda la gente que ahora mismo está siguiendo buenos días Guinea. Bienvenidos una mañana más a este vuestro programa. Especial saludo a la gente que nos sigue desde la parte continental del país que siempre estáis ahí enviándonos vibras positivas, mensajitos bonitos y a todo mucho apoyo a este programa. Muchísimas gracias por siempre elegir buenos días Guinea y acompañarnos aquí en esta grandísima aventura. Mismo saludo para la gente que nos sigue desde aquí, desde la isla de Bioco y especialmente la gente que nos seguís desde Malabo. Muchísimas gracias por tanto apoyo y por tanto cariño que le brindáis todos los días a buenos días Guinea. No podríamos hacer absolutamente nada sin cada uno de vosotros. Redes sociales, plataforma de YouTube, muchísimas gracias a nuestra comunidad latinoamericana que siempre está ahí mandando algún que otro mensajito, dejando algún que otro comentario sobre lo mucho que os gusta. Buenos días Guinea. Muchísimas, pero muchísimas gracias. Aprovecho de mandarle un saludo desde aquí a todos esos seguidores, especialmente a nuestros seguidores de Colombia. Muchísimas gracias por tanto apoyo y por tanto cariño a este programa. Oye, a ver si ya nos ayudan a llegar al millón de suscriptores. Espérense pronto. Ya es un objetivo bien fijado. Sí. Bueno, en cuanto a ustedes ya ahora mismo están preparándose para salir, hacer sus responsabilidades, llevar al niño o estar regresando del colegio del pequeño porque acaba de entrar y le has visto llorar. Pero bueno, esas lágrimas ya debemos acostumbrarnos a ella, aunque no es fácil. Pero ahora sí, lo que es muy fácil es que puede seguir este programa no solo a través de su televisor, sino también a través de nuestra página web www.asonartv.com y ahí usted podrá tener la posibilidad de seguir viendo a conciencia todo el producto de la casa y consultar lo que es la parilla de la radio. Asimismo, ir actualizándote a lo largo del día de las noticias que se vayan publicando a nivel de redacción. Nosotros tenemos un espacio en este programa que se llama La Actualidad. Adiru, mira, te llevo a lo que es la actualidad esta mañana, modo de introducción y nos vamos a detener bastante tanto en la isla de Anobón así como en la isla de Corisco. ¿Te imaginas por qué? A lo mejor por turismo, algo parecido. Vayamos, a ver, empecemos con la actualidad. Actualidad en Buenos Días Guinea El miembro del gobierno, en ese caso el vicepresidente de la República, ayer tuvo sendos encuentros en los cuales, entre ellos, dejó la urgencia de finalizar y aumentar los proyectos en la isla de Anobón. Héctor, buenos días, feliz viernes. Buenos días, compañeros, José Luis Miguel Carretano y equipo. También un saludo para vosotros que nos seguís desde cualquier rincón del mundo. Pues bien, esta primera parada de la actualidad se centra en la isla de Anobón y de Corisco. Pero primeramente, vamos a adentrarnos en lo que es la isla de Anobón ya que el vicepresidente de la República mantuvo una reunión con una comisión distrital de esta misma isla, varios departamentos ministeriales y la empresa constructora Soma Rec. En este encuentro, su excelencia, se informó acerca del avance de las obras sociales que se están llevando en Anobón, ya que Anobón forma parte del proyecto del gobierno de la construcción de 100.000 viviendas y, bueno, es un proyecto de infraestructuras que está llevando a cabo aquí en el país el gobierno. Veamos y entramos más en detalle. Anobón se beneficiará de casas como parte del proyecto de construcción de 100.000 viviendas en el país, ideado por su excelencia, Teodoro Nguemo Biangmangue. Ha sido una de las ideas cosidas en el encuentro que ha reunido al vicepresidente ecuatuquiñano con los ministros de Obras Públicas, Hacienda, Electricidad, Transportes, G-Proyectos, Tesorería, la empresa Somasec, así como la comisión distrital del PDGE de esta provincia isleña. Durante la sesión de trabajo celebrada en el Palacio del Pueblo en Malabo, se ha informado Anobón, que varios proyectos sociales, incluido el Hotel Anobón y un cuartel militar, están listos para ser inaugurados este año. Por su parte, tras analizar todos los datos ofrecidos durante el encuentro, el político ecuatuquiñano ha subrayado la importancia de que estas obras satisfagan las necesidades de los habitantes locales y estén alineadas a las políticas de construcción actuales del país. En la reunión también se ha tratado sobre otros proyectos claves como el asfaltado de una de las principales carreteras de Palé, el acondicionamiento de la electrificación, el acondicionamiento de la electrificación del aeropuerto, el suministro de agua potable, la construcción de una planta de procesamiento de atún, un parque de bomberos y un centro de salud y fibra óptica. Finalmente, se ha notificado al vicepresidente que las empresas Martínez Hermanos y EGTC ya cuentan con un terreno para la construcción de un centro comercial en Anobón, lo que representa un significativo avance en el desarrollo comercial de la isla. Su excelencia, Anguimo Biamangue, prosigue con su plan de modernización de la isla de Curisco centrándose en el desarrollo de infraestructuras que fomenten el bienestar de los habitantes y el ecoturismo en la región. Así lo ha matizado en la reunión celebrada este miércoles en el Palacio del Pueblo en Malabo con los ministerios de obras públicas, Hacienda, Tesorería, así como G-Proyectos con el objetivo de evaluar el estado de los proyectos en curso. Entre los aspectos destacados durante el encuentro, el vicepresidente de la República se ha interesado por el avance en la construcción del puerto de Curisco. La empresa Somagec ha informado al político ecuato-guineano que ya están trabajando en los cimentos de los muelles y se espera que la primera fase del proyecto esté operativa en un plazo de 12 meses. Este puerto no solo facilitará el transporte de mercancías, sino que también se convertirá en un eje central para el turismo en la isla. Asimismo, la firma ha transmitido que la planta de abastecimiento de agua se encuentra en una fase avanzada y se prevé realizar las primeras pruebas en diciembre de este año utilizando un sistema de contenedores que mejorará el acceso al agua potable para la población local. En otro momento del encuentro, G-Mobian Mange ha instado a obras públicas y G-Proyectos lanzar una licitación para la construcción de carreteras de la isla y colaborar con la oficina de control para diseñar un plan urbanístico que embellezca Corisco y garantice un desarrollo sostenible. Igualmente, ha expresado su interés en mejorar el aeropuerto, rehabilitar la iglesia y crear un museo que resalte la rica cultura ancestral de la isla, integrando así la identidad cultural en la oferta turística. Por su parte, el ministro de Energías ha informado que en un plazo de un mes llegarán al país las placas fotovolcaicas y se procederá a su instalación dando de este modo soporte a la red eléctrica a la par de promover el uso de energías renovables que contribuyan a la sostenibilidad ambiental. También se ha planificado mejorar el sistema de balizaje del aeropuerto aumentando la seguridad en las operaciones aéreas. Las acciones que está implementando el vicepresidente de la República en Corisco no solo buscan diversificar la economía local a través del ecoturismo, sino que también pretenden mejorar la calidad de vida de los residentes y transformar la isla en un destino atractivo y sostenible. Pues bien, estos son los encuentros que ha tenido el vicepresidente de la República acerca de las obras sociales o infraestructuras que se está llevando tanto en la isla de Anobón como en Corisco. Acerca de Anobón, su excelencia se ha informado sobre el avance que se está llevando a cabo sobre las obras sociales. Ya en Corisco ha instado tanto a Reproyectos como Aguas Públicas diseñar un plan urbanístico para esta isla turística, Cayetano. Es que todos estos proyectos para esas dos islas, estas dos partes de Guinea Ecuatorial vienen a, en principio, a mejorar o así, a mejorar lo que es el plan del gobierno de modernizar toda Guinea Ecuatorial y por lo tanto no se puede hablar de desarrollo si algunos puntos quedan atrás en el plan de desarrollo. por lo tanto, ya simplemente apreciar lo que se está haciendo y esperar que según lo planificado sean así o igual en cuanto a lo que es la ejecución final. En Anobón, las viviendas sociales están dentro de, o sea, las semiviviendas sociales del nuevo plan que tiene el vicepresidente implementar, también Anobón va a llevar parte de ellas. La electrificación en la isla, mejorar lo que es la electrificación en el aeropuerto, la fibra óptica, hoy en día ninguna parte puede estar en lo que es en el desarrollo sin que pueda conectarse al resto del mundo. Y llegamos al punto de saludar a los compañeros que están con nosotros sobre mesa, Paula, Hilario, Hilario, Paula, ambos. Feliz viernes, buenos días. Muy buenos días. Buenos días, buenos días compañeros. Sí, con noticias como estas son muy buenas, comenzar con ellas, porque son noticias muy positivas, buenas. Y yo quiero resaltar, quiero tocar un punto, el punto que se ha estado mencionando en el reportaje, que el fin de todo, o sea, de todos esos proyectos es para la mejora, la mejora, o sea, la calidad de vida de los ciudadanos. Aquí siempre decimos y tenemos en mente que se puede construir infraestructuras, pero si es que la gente no está bien, no se sienten cómodas, no valen estas infraestructuras y estamos viendo que el vicepresidente no solamente está velando para que haya infraestructuras, sino también para que los ciudadanos puedan tener una mejor calidad de vida y yo creo que es lo más importante para el gobierno. Aquí siempre solemos decir que el gobierno es un tutor, es un padre, un padre, por más que los niños puedan tener supongamos un televisor, un teléfono, pero si el niño no se siente cómodo en la casa, el padre se preocupa, el padre quiere saber cuáles son las razones hasta cuando se dé con el problema y aquí estamos viendo que no es solamente que se tenga lo que es la fiebra óptica, que tenga lo que son las viviendas, sino también que el ciudadano tanto de Anobón como de Corresco se sientan cómodos con todo el proyecto que el gobierno está realizando. La verdad es que tal y como ha dicho Hilario, noticias como esta son importantes empezar siempre con ellas y es que al final vamos a tener un mal día, sepamos que se está cocinando proyectos como estos porque ya no será solamente por la comodidad de los ciudadanos de tanto Anobón como Corresco, también eso viene a abrir más lo que es la visita de lo que es impulsar el turismo porque al fin y al cabo el turismo también forma parte de una fuente de economía de un país si se trabaja cada día para que haya más infraestructuras, que haya más comodidad en islas como estas que tienen muchísima riqueza porque tanto la isla costera de Corresco como la de Anobón son lugares que cada uno de nosotros quiere visitar si es que yo digo cada uno de nosotros también los turistas que salen que vienen que salen desde fuera de otras desde nuestro país a integrarse a Guinea Ecuatorial pues si ya tenemos esa parte de lo que es nuestra materia prima de lo que es nuestra naturaleza y luego se vuelve a implementar lo que es el desarrollo en estas islas pues bienvenido sea y que se pueda materializar lo que son esos proyectos de las reuniones que tuvo el vicepresidente de la república ayer con los responsables de esos sectores y es que cuando ves el abanico de proyectos que se tienen pensado por ejemplo en el caso concreto de Anobón ves que es un paquete completo es un paquete completo porque en algún momento se ha hablado de rehabilitar lo que es el hospital de la isla que es muy importante y también se está hablando de los mayoristas que vayan también en ese punto concretamente ya hay un terreno para que los mayoristas puedan ir a establecerse ahí oficialmente y que la actividad llegue ahí porque cuando vamos a visitar muchas personas la compra de todos los días la compra de todos los días es fundamental porque hay que tenerla y si esto falta por más que estés bien en una casa moderna no tienes nada que comer inmediatamente y hay un problema un gravísimo y eso se está viendo ahí y para lo que es la fuente de economía de la misma nación estamos siguiendo hablando de lo que es el hotel el hotel de la isla que está catalogado como hotel cinco estrellas en la isla de Anobón los turistas yo creo que muy poco podrán y no te olvides de la parte que más te gusta a ti la fábrica de atún ahí está mira tanto el hotel el funcionamiento del aeropuerto la planta de procesamiento de atún cuando se vayan a hacer los trabajos de fibra óptica todo esto va a permitir que los oriundos en primer lugar de Anobón tengan trabajos claro que tengan trabajos y es una de las luchas que siempre ha encabezado el vicepresidente de la república donde sea que se esté haciendo trabajos en Guinea Ecuatorial que se coja la mano de obra nacional y local en primer lugar en ese caso yo creo que el planteamiento y el paquete de todo esto viene para bien cuando se esté construyendo parte de las 100 mil viviendas que se destinen ahí serán oriundos serán ecuatorguinianos que estarán trabajando en ese lugar y que estarán viviendo también en ese lugar yo creo que al fin y al cabo esto es lo que ya se ha dicho aquí sobre Mesa tanto Anobón como Corisco son partes muy importantes de la línea ecuatorial y se pueden seguir potenciando lo que son esas partes para que la gente pueda seguir conociéndolos pues mucho mejor aún hay que tener en cuenta también que se ha hablado un poquito de lo que es el tema de las carreteras que se va a volver a renovar se va a arreglar lo que son las carreteras para que luego la gente pueda transitar de manera pues normal y segura sea mucho mejor y segura yo creo que al final del camino lo único que nos resta a nosotros como pueblo ecuatorguiniano es esperar que ojalá y si pues las expectativas que tiene el vicepresidente y el gobierno en general de Guinea Ecuatorial con respecto a lo que es Anobón y Corisco y todo lo que son los proyectos sociales a nivel de Guinea Ecuatorial en general pues se lleven a cabo de la manera que ellos lo han planeado y sobre todo que la gente que somos nosotros los destinatarios finales pues sepamos valorar esos trabajos que sepamos pues cuidar esos trabajos que luego al final no vale de nada que me regalen pues un coche del último nivel si no soy capaz de cuidarlo bien o que me regalen una casa si al final voy a empezar a romperla yo misma por dentro o si se va a ir rompiéndose por sí sola poco a poco es importante que nosotros mismos nos hagamos responsables y que seamos pues cuidadosos con lo que se nos ofrece y ahí está el punto de Corisco concretamente a diferencia de Anobón Corisco ahora mismo necesita un puerto y este y la construcción del mismo ya está en los cimientos yo creo que una isla una de las dos primeras cosas que necesita es o un aeropuerto o un puerto y Corisco ya goza primeramente de un aeropuerto ahora se está con los cimientos del puerto y en primer lugar también el vicepresidente en ese caso pide un plan urbanístico para que no se vaya a construir a lo tuntún hay que urbanizar la o sea lo que es la isla construir saber destinar qué tipo de edificaciones vamos a hacer en esa parte de la isla y cómo hay que proyectar la otra parte o sea trabajar a conciencia así que normalmente para que luego a la larga no se vean problemas como lo que son sabes que los fenómenos naturales nosotros no los podemos controlar y si ya se habla de una urbanización habrán expertos que sabrán analizar dónde sí y dónde no para que luego sean construcciones duradeas sean construcciones confiables para que puedan ser sí habitables para toda una vida vamos porque al fin y al cabo es lo que se busca un producto de calidad un acabado de calidad y así de hecho el vicepresidente mencionó hace poco que para la futura para el futuro proyecto de las viviendas sociales se tiene que hacer un estudio a conciencia de nuestras condiciones meteorológicas del suelo de Guinea Ecuatorial no es simplemente acabar zanjas y a construir y en el caso de Corisco concretamente también se preocupa por lo que es el sistema eléctrico y el ministro uno de los ministros presentes ha anunciado que de aquí a un mes los paneles solares que se compraron para lo que es la instalación fotogorcaica ya estarán en el país para poder ser instalados y que el suministro eléctrico se pueda tener en la isla de Corisco yo creo que es muchísimo trabajo lo que tiene lo que tiene el gobierno con todo ese plan porque a ver estamos hablando de dos islas que prácticamente están como que vírgenes por decirlo de esa manera que no hay cosas más de lo que es Anubón que bueno su plan ya se viene ejecutando paulatinamente pero es muchísimo trabajo lo que tiene el gobierno es mucha mano de obra que se va a poner a disposición de los ecuatorguinianos y la verdad es que sí esperemos que sí la gente pueda trabajar que tenga esa oportunidad y que la aprovechen al máximo yo creo que sí que es mucho trabajo pero aquí quiero hacerme las palabras de mi compañera Rosimera que siempre suele decir para edificar puede ser aunque una vivienda no es algo de dos días lo importante es hacerlo de manera firme y aquí Guinea Ecuatorial escribe su historia su historia a su manera no hacemos una competición con cualquier otro país vamos con pasos firmes a nuestro ritmo somos un país joven y yo creo que cualquier país que esté quizás en el primer mundo como se llame ha comenzado comenzó por donde estamos pasando y o sea por lo que yo estoy diciendo que los proyectos esos son son buenos y vamos vamos paulatinamente viendo las buenas políticas del gobierno en este caso ahora estamos hablando de las dos islas que tenemos eso ahora hemos intentado que son Correzco y Anobón y sucesivamente quizás veamos también en otra ciudad porque Guinea Ecuatorial todavía sigue creciendo y sigue avanzando bueno dentro de lo que es el plan de la modernización de Guinea Ecuatorial siempre me quedo o subrayo un punto cuando escucho las reuniones del vicepresidente de la república no escatime esfuerzos no baja la guardia en temas de seguridad todas las infraestructuras que se pongan en el país tienen que garantizar seguridad en ese caso lo mencionó en el punto de los aeropuertos y que se tenga que mejorar las pistas de aterrizaje del caso concreto del aeropuerto de Correzco bueno hablando de seguridad nos vamos a lo que es las noticias que nos llegan de la policía nacional bueno en ese caso también la judicial al mismo tiempo porque ya se ya se tuvo la declaración del dueño de aquel depósito de combustible que le dejó un mal sabor de boca recientemente al vecindario de una parte de Timbapé y también en ese mismo en ese mismo lugar ya están viendo a estos chicos estos fueron detenidos por agresión y supuestamente extraerle o sustraerle en ese caso sustraerle un arma de fuego a un militar Héctor empezamos por los jóvenes sí bueno acerca de los jóvenes concretamente son cuatro como pueden ver ahí en las imágenes que están detenidos por la policía nacional por portar un arma militar y también por agredir presuntamente a ciertos ciudadanos ecuatorianos en distintas en distintas partes no quiero decir en distintos barrios de toda de toda esta ciudad capital de Malabu bueno vamos a entrar más en detalle y escuchar también así tanto las versiones de los detenidos como de las víctimas en cuestión esta banda de jóvenes ha sido detenida por agredir a la población con machetes y con un arma que obtuvieron tras agredir a un militar en las inmediaciones del barrio Cera los miembros de la banda son José Antonio Obama de 25 años Miguel Ángel Mahón de 20 años Francisco Asumo de 19 años y María Benita Bocuni de 19 años quien buscaba un comprador para vender el arma el modus operandi de este grupo consistía en robar un vehículo por la noche a través del cual realizaban sus operaciones durante los atracos usaban pasamontañas y todo lo que robaban se lo entregaban a María Benita quien se encargaba de contactar con los primeros clientes incluso utilizaban internet para vender estos objetos robados yo salgo de Bata encontré a dos amigos con la pistola empecemos a entrar a la calle ahí me cogieron por eso estoy aquí ¿fue la primera vez? es la primera vez que estoy aquí ¿que atracáis a un militar? no, no, no sé del atracos de la pistola no sé del atracos de la pistola les encontré con la pistola ellos me enseñaron la pistola y empecemos a entrar a la calle ¿cuándo les encontraste con la pistola ¿qué hiciste? vale, yo les pregunté ¿dónde quitaron la pistola? me dijeron que lo cuelgaron a un policía la pistola en primer lugar no lo vi no vi la pistola solamente mi novio me dijo que un amigo suyo tiene una pistola que querían vender y él me dijo que busque un cliente busqué el cliente o sea encontré a la persona que lo quería comprar le dije que si quiere comprar una pistola me dijo que si lo quiere comprar ahí yo le dejé he ido a encontrar a mi novio para explicarle que ya encontré a la persona que lo quiere comprar cuando llego él me dice que ya no lo quiere vender la persona que lo tiene dice que ya no lo quiere vender yo no estuve con atacado en el militar solo participé en algunos robos nada más los que atacaron en el militar eran solo tres personas en bra, lasquí y en chaval si encontramos en par de la carretera cogemos sus cosas luego montamos en el coche luego nos vamos solo intimidamos y cogemos sus cosas y nos vamos tras las declaraciones de los presuntos agresores también han hablado las víctimas estuve en eso donde mi novio antes de pegar ese poco en las viviendas cuando paré el taxi bajaron cuatro en el coche taparon la cara amenazando ahí con el machete cogieron mi bolso mi teléfono mi dinero y se montaron en el coche y se fueron era a las 2 y 40 así me iba al trabajo llego en la carretera era una retonda para el coche el que tenía la pistola él sí que bajó antes estaban uniformados cuando tú ves un militar tú puedes pensar que te van a interrogar de que dónde vas en esta hora y tal y cuando doy vuelta atrás así para mirar desde que esa gente me acaban de pasar ya han ido a parar adelante ¿qué pasa? es cuando él quitó la pistola y me amenazó de que darnos todo lo que llevas allí es donde los dos volvieron a salir dentro del coche esos dos sí que tenían machetes este último es el dueño del vehículo con el que operaban en los últimos días han macheteado todo cuerpo cabeza hecho dos semanas en Guadalupe cabe resaltar que algunos miembros de esta banda se encuentran en paradero desconocido la policía continúa con las investigaciones para dar con ellos detenidos por la policía nacional por hacerse por en primer lugar por hacerse por un arma militar y por otro lado por agredir presuntamente a varios ciudadanos en distintos barrios de esta ciudad capital armada y así mismo también Cayetano por último hemos podido escuchar las declaraciones de las víctimas el último también ha detallado lo que se hicieron también con su vehículo un vehículo que según la policía o pegaban también con ello esto es película al final yo no sé no sé si alguno de vosotros se ha enterado quien realmente bueno es que falta hay falta más elementos del grupo que hasta ahora no se han enterado solo son cuatro pero hay muchos porque me gustaría me gustaría ver al novio de la chica porque al parecer sería el cabecilla el cabecilla sí porque es el que portaba el arma y es el que podría ser el que se disfrazaba de militar y portaba la pistola porque uno de los una de las víctimas en ese caso un hombre dice que uno se vestía de militar y portaba arma a mí me parece una historia de película y esto y es realmente preocupante preocupante que ves hasta ahora ninguno de estos ha pasado los 25 y se ingenian y se ingenian un plan un plan como las películas de diabélico hay una persona encargada de vender las cosas y es como ya han creado su gremio su gremio nosotros somos los que vamos al campo para traer los productos y tú te encargas solamente de comercializar esos productos yo solo pido contundencia en cuanto a los castigos de estos porque tal y como ha dicho Jesús esto es muy preocupante saber que hay gente que ahora mismo se está ingeniando hacer planes para sacar a los militares sus armas porque hacerte con un arma vamos es muy peligroso portarla salir a la calle con ella no tienes la licencia no tienes el dominio de un arma y vas para tener licencia primero Jesús aquí primero se debe se debe permitir que un ciudadano tenga arma y aquí no se permite no está permitido en ese caso para los militares mira sabemos que ellos sí pero hablamos de gente civiles ok imagínate hay uno que estaba diciendo que sale de bata ok sales de bata lo primero lo que puedes hacer es meterte en una banda y hay agresión con lesiones por ejemplo el caso del dueño del coche que tuvo que estar no sé cuánto dos semanas en una clínica por machetazos por machetazos y es que cuando evaluas piensas que van a ser gente de una edad ya considerable que son jóvenes jóvenes haciéndose películas bueno ya estaremos pendientes de la posible más actualización acerca de esta noticia porque seguramente se van a dar con los otros elementos de la banda que ahora mismo están en paradero desconocido antes les anunciábamos las declaraciones del dueño del depósito de combustible en Timbapé que por eso se dieron esas imágenes que ya estáis viendo detrás de nosotros volvamos al momento Héctor este señor ha dado su primera declaración ante la policía judicial así es Cayetano bueno audiencia en primer lugar hablamos de Cristino Aveso Angué dueño del depósito de combustible que hace unos días donde hace unos días quiero decir se declaró un incendio que acabó con la vida de un ciudadano nigeriano y también donde hubo varios daños materiales entre coches viviendas y demás establecimientos que quedaron totalmente calcinados pues bien el propietario en cuestión que se encuentra actualmente en las dependencias policiales se ha pronunciado ha declarado también acerca de lo que ha sido el suceso y en su declaración ha pedido disculpas a todos los afectados El barrio Timbapé fue escenario de uno de los sucesos más trágicos jamás vividos en esta localidad la explosión de un camión cisterna que iba a suministrar combustible a un depósito ilegal tras este incidente el propietario del depósito fue puesto a disposición judicial esta mañana Cristino Aveso Angué conocido en su círculo familiar como Pocho ha declarado ante la policía judicial para relatar su versión de los hechos vino un camión para cargar combustible y se paró afuera estábamos dentro por nuestra base ahí salía fuego afuera salí fuera llamando el camionero el camionero no había el camionero yo mismo arranqué el camión pero ya no había forma de poder andar con el camión ya ahí con tanto fuego y tal me salté ahí dejé el camión ahí yo soy el dueño de base de combustible a veces ahí solemos mantener a nuestras familias porque lo compramos en total tengo facturas también pues de ese negocio todavía no nos dejaban de hacer documentos porque eso era así durante su declaración Cristino Abesto ha pedido perdón tanto al gobierno como a la población por eso pido perdón que yo soy el dueño de combustible pido a mis vecinos perdón si me pueden perdonar por todo lo que ha ocurrido ahí pido al gobierno también si me puede perdonar yo mismo he perdido todo hasta mis dos coches se han quemado ahí pido perdón si me pueden perdonar si nos pueden ayudar y a esas familias que han perdido sus viviendas también no tengo otra cosa que decir ante este hecho muchas familias perdieron no solo sus hogares sino sus lugares de negocios los residentes de Timbapé aún intentan recuperarse tras este terrible suceso por favor no me digas ahí hemos escuchado las palabras de Cristino Abeso Angué propietario del depósito de combustible del barrio Timbavero donde hace unos días se declaró un incendio de gran magnitud compañero en sus declaraciones el dueño del depósito de combustible ha tardado sus condolencias en primer lugar a todos los afectados y también ha pedido disculpas por toda la gente que ha perdido lo que son sus establecimientos los daños materiales que ha habido en lugar y todo lo demás también solicitando así a toda la población ecuatorguiliana que pueda echar un granito de arena para esa gente que actualmente solicita ayuda compañeros nos quedáis con las disculpas no quiero parecer inhumano ante sus declaraciones pero yo pienso que en el momento que él pasó por encima de la ley que prohíben prohíben ese tipo de actividad y que cuando sale o sea cuando las consecuencias llegan y que ahora mismo empiece a pedir disculpas vale a mí me puede pedir disculpas le puedo entender pero las familias que han perdido prácticamente sus hogares la familia del nigeriano que ha fallecido fácilmente vas y le pides disculpas así no te quedarías con las disculpas por eso he dicho que no quiero parecer inhumano ante eso pero yo la verdad sinceramente no no aceptaría así así de la nada de eso las disculpas yo creo que como ha violado una ley debe pagar por eso yo estoy de acuerdo con eso tiene que pagar por la ley ha pedido disculpas está bien buen paso dado ha dado un buen paso pero eso no le exime que no vaya a indemnizar a toda la gente que ha sufrido en este incendio la vida de este ciudadano nigeriano sí y eso sí que ya es pedirle mucho pero tiene que indemnizar a toda la gente que ha sufrido los daños en este incendio disculpas la gente va a aceptarlas claro y has pedido a toda la población unas disculpas pero tú mismo sabías desde un momento que estás cometiendo un delito y ese delito te ha llevado a que tantas familias se queden sin hogares muchos niños traumatizados gente traumatizada una vida perdida disculpas sí vamos a aceptarlas pero tienes que pagar y en sus declaraciones menciona su proveedor de combustible qué crees que tiene que cómo crees que tiene que actuar el gobierno en contra de o actuar en contra o dejar la situación como está pero la pregunta ofende estamos 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 diciendo la duda ofende estamos diciendo que el gobierno nadie está por encima de la ley nadie por más que sea una entidad o lo que sea si el gobierno ya ha determinado que esta actividad es ilegal por más que sea la entidad que vaya a colaborar con ciertos ciudadanos es que ellos también deben deben pagar también crees que la venta en el suministro este la empresa esta mencionada puede alegar que no sabía cuál era el fin último si no es una empresa si no es una empresa aquí se dejó claro creo que cuando estábamos hablando de ese tema si no es una empresa supongamos como empresa constructora que tienen que tienen supongamos material y vehículos que al menos si pueden pedir a la empresa mencionada que necesitamos un camión cisterna para repostar los vehículos pero una persona una persona física que vaya y que diga que necesito que tenga un contrato que necesita esta cantidad de combustible vamos y que vaya y que salga diciendo que no sabía yo creo que yo creo que eso es como que de no tapar el sol con un dedo y no se puede no sé yo creo que aquí hay un montón de cosas que habría primero que investigar bien a fondo porque luego está el punto de si está legalmente permitido que las empresas puedan adquirir combustible a gran escala para llevar a cabo lo que son sus actividades según la actividad que estas empresas a eso me refiero a este señor tiene su su depósito yo que no sé habría que investigar bien realmente si tiene papeles para lo que estaba haciendo y sobre todo si es una empresa que se ha llevado a cabo no sé qué porque luego hay que tener en cuenta lo dijimos aquí el otro día tenía un depósito de combustible en mitad de un barrio eso ya de por sí es delito luego no sabemos realmente bajo qué condiciones él iba y adquiría el combustible ¿a qué me refiero con eso? porque ahora mismo tú vas a la empresa por ejemplo la que ha mencionado él que es donde adquiría el combustible a lo mejor va como empresa a adquirir este combustible no sé si entiendes a dónde quiero llegar yo tú vienes a mi empresa a adquirir un servicio con documentos que te acrediten a lo mejor para adquirir este combustible ¿entiendes? tú me enseñas los documentos y yo te despacho a lo mejor lo que es el combustible aquí vuelvo y repito yo creo que hay muchas cosas que hay que investigar primero porque luego ahí está el punto de ¿fue el típico trapicheo del que hemos estado hablando aquí hace todo ese tiempo del tipo vienes a comprar combustible de manera ilegal a precio de ciudadano o es simplemente el tipo de trapicheo de tú vienes y me engañas que eres una empresa que trabaja yo qué sé haciendo alguna que otra función cuando realmente no es lo que estás haciendo habría primero que esclarecer realmente qué es lo que estaba pasando y sobre todo ¿de qué manera él alquiere ese combustible con la empresa que la mencionaba porque luego hay que tener en cuenta que no se puede así ir directamente a culpar a unos o a culpar a otros sin tener claro realmente cuáles son las circunstancias y respecto al tema de las disculpas personalmente primero me han parecido no muy profundas ni sinceras porque es como que yo le diga a Paula Paula siento haber tirado tu botella de agua personalmente vuelvo y repito así es como me han sonado porque estamos hablando de más de 45 hogares que se han perdido de 25 coches que se han perdido de una vida humana que se ha perdido y yo lo que he escuchado aquí no me parece una disculpa suficiente para eso y es más si se puede aceptar las disculpas pero eso no te exime de que tú no vayas a indemnizar a esa gente es lo que yo estaba diciendo aún las disculpas siendo las más enteras del mundo no reparan el daño hay muchos niños que van a crecer con ese trauma que ya no pueden dormir en casa porque sentirán que en algún momento puede volver a pasar esto que puede que muchos días van a crecer así y vienes tú en la tele y vienes a decir disculpas aparte de que no suenan convincentes es que ni sonando convincentes esto te exime de la culpa que tú llevas encima tienes que indemnizar a toda esa gente ya a las autoridades a la policía judicial a los jueces les va a tener bien atarreados el esclarecer en qué condiciones primero adquiriría ese combustible como una persona física con su trapicheo a la otra parte le constaba que era un trapicheo y como empresa ¿qué tipo de empresa? ¿qué tipo de empresa? y se alegó porque también era un trapicheo hay que alegar la documentación que te acredite que esta empresa está establecida y está haciendo esta actividad por lo tanto puede adquirir legalmente cierta cantidad de combustible bueno a modo de actualizar en Luba en la ciudad de Luba un hombre perdió ayer la vida a causa de un atropello que acabó como estoy diciendo con la vida de la misma y en cuanto a lo que es la dana en Valencia ascienden a 158 víctimas mortales las informaciones se seguirán actualizando y para la familia del señor que ha perdido la vida allá en Luba nuestras condolencias Héctor terminamos así es con esas últimas noticias llegamos esta carpeta de actualidad correspondiente a esta jornada de viernes mira llegamos también la semana bueno en ahora me voy a acomodar para así comentar acerca de la siguiente sección que tenemos aquí en el programa Buenos Días Guinea pues ahí estamos pues eso después de lo que ha sido esta actualidad vamos a irnos ya a lo que son los tips a ver que nos trae Paula en el día de hoy con que nos sorprende en el día de hoy nuestra compañera Paula hay que seguir comiendo cítricos o simplemente pues toca cuidar un poquito más lo que es nuestra piel lo que son nuestros dientes yo no soy partidario de las sorpresas pero no me queda es mejor esperar a que llegue Paula que luego al final ya no te va a gustar la información si no es una sorpresa Paula estamos listos si estamos listos buenos días una vez más y si nos toca hablar de tips hoy hoy vamos a hablar del cuidado de la piel pero ese tipo de piel que solemos llamar piel muerta que en ocasiones nuestro organismo siempre está a veces decimos que nos mutamos en un momento y otras veces no pero hoy hablaremos de algunos remedios caseros para aliviar lo que es o más bien para tratar lo que es la piel muerta tanto en la suela de los pies en las manos o en el cuerpo en general veamos y regresamos remedios caseros remedios caseros para eliminar las células muertas de la piel la piel tiene la capacidad de renovarse por sí misma aproximadamente cada 28 días realizando un proceso mediante el cual logra eliminar las células muertas de manera natural esto permite la activación de células nuevas las cuales trabajan de forma constante para conservar la suave hidratada y joven entonces eliminar las células muertas de la piel debería convertirse en un proceso rutinario en nuestra vida diaria por fortuna hay una amplia variedad de ingredientes exfoliantes cuya aplicación promueve la limpieza profunda para una correcta remoción de esta piel acumulada a continuación queremos compartir con ustedes algunas interesantes opciones de remedios caseros para eliminar las células muertas de la piel toma nota el primero harina de avena para remover las células muertas la textura granulada de la avena actúa como un exfoliante natural para todo tipo de pieles su contenido de saponina remueve las células muertas y regula el exceso de producción de grasa los ingredientes a tener en cuenta pues dos cucharadas de harina de avena que equivalen a 20 gramos dos cucharadas de yogur natural que equivalen a 40 gramos y una cucharada de miel que equivale a 25 gramos que debes hacer en este sentido primero coloca todos los ingredientes en un cuenco y mézclalos hasta formar una pasta espesa después frótala sobre el rostro con suaves movimientos circulares y déjala actuar 15 minutos pasado este tiempo enjuaga con agua fría y aplícate crema hidratante y último úsala una vez por semana el segundo remedio es la zanahoria y aceite de coco la zanahoria es uno de los mejores ingredientes para eliminar las células muertas y disminuir el aspecto de las manchas causadas por el sol combinada con un poco de aceite de coco nos da como resultado un tratamiento para limpiar y rehidratar el cutis los ingredientes a tener en cuenta pues media zanahoria y dos cucharadas de aceite de coco sólido que equivalen a 30 gramos que debes hacer pues primero pela media zanahoria y licuala unos instantes para conseguir un puré espeso después mézclalo con el aceite de coco sólido hasta formar una crema natural en tercer lugar limpia las áreas que deseas exfoliar y extiende el producto con suaves movimientos circulares y por último repito su uso dos o tres veces por semana tercero y último en el día de hoy hueso de aguacate si bien la pulpa del aguacate o palta es lo que más utilizamos como cosmético alternativo su semilla también resulta útil para el cuidado cutáneo además es una fuente rica de antioxidantes y contribuye a reparar la piel alterada por los radicales libres los ingredientes a tener en cuenta pues nada más y nada menos que una semilla de aguacate puede ser mediana o grande una cucharada de aceite de oliva que equivalen a 16 gramos y una cucharada de miel que equivalen a 25 gramos que debemos hacer para su preparación pues primero pon a secar la semilla de aguacate rayala o pásala por un molinillo dos mezcla el polvo obtenido con el aceite de oliva y la cucharada de miel tres por las noches tras retirar el maquillaje aplica el preparado sobre la cara cuello manos y otras partes del cuerpo cuatro realiza movimientos circulares y deja que actúe 10 minutos y finalmente enjuaga y repite su uso una vez a la semana y visto todo lo dicho vamos a detenernos aquí y mañana seguiremos hablando sobre estos exfoliantes o remedios caseros para eliminar lo que es la piel muerta de nuestro cuerpo con eso que tengan un buenísimo día y esperemos que lo disfrutéis al máximo hemos escuchado muchas cosas que nos pueden servir como información nosotros aquí estamos para bueno ayudar a la gente para salir de alguna que otra situación si os dais cuenta todo lo que hemos dicho en lo que son los remedios caseros para aplicar en nuestro cuerpo para tratar lo que es la piel muerta de nuestro cuerpo la redundancia tienen un denominador común no puedes aplicar esos remedios sin primero lavarte por decirlo de esa manera tu piel tiene que estar limpia bueno nunca el cuerpo está limpio pero tiene que ser después de cada baño cuando digo después de cada baño por ejemplo si tienes que aplicarlo por la noche primero te tienes que bañar o primero tienes que lavar la zona en la que tú quieres tratar lo que es la piel muerta ¿para qué? para que luego no vengan a padecer más consecuencias adversas si utilizas esos remedios recuerden que todo lo que hemos dicho en el vídeo cada uno tiene sus propiedades y seguramente no vayan a colación con lo que es la suciedad por una parte hemos hablado de harina de avena que podemos mezclar con miel y después hemos hablado de zanahoria y miel si mal no me acuerdo ¿no? miel era miel ¿verdad? zanahoria y aceite de coco pero aceite de coco estoy un poco perdida o sea zanahoria y aceite de coco y por último hemos hablado de la pulpa de aguacate o se llama también el hueso de aguacate lo puedes utilizar con miel o aceite de oliva estos tres primeros remedios son los que hemos traído y para que vosotros los podáis utilizar en casa para tratar lo que es la piel muerta que en ocasiones pasa en los dedos en el cuerpo en la cara incluso y a veces también en la suela de los pies ya dije una vez lo que yo haría al estilo que ya sabéis pero en fin cada uno toma lo que a él le conviene me gustaría saber el estilo este ella no habla de callos habla de callos pero no vas a ir a poner tu no vas a ir a rascar tu cuerpo no, no, no el cuerpo no bajo pie si es la planta de los pies por eso digo pero ahora imagínate una piedra una piedra la piedra esa sí una ropa esto sí sabe no, pero eso es para debajo de los pies no, porque estaba hablando de la planta estaba yendo yo para ahí ya parece como que debajo de las piedras no hay no hay salen las muertas ¿qué pasa? ¿qué pasa allí? prosiga usted ya el otro punto cada uno va a decir puede usar esos tips o va a decir mira el jabón que me han dicho ahí pues yo voy y busco el jabón y ya está pero llama la atención el que me tenga que aguacate ha dicho la semilla ¿no? el hueso el hueso el hueso del aguacate con aceite de oliva aceite de oliva y miel pues bueno si son esos elementos para ponerme dulce está bien no es tan difícil encontrarlos por decirlo así porque tenemos prácticamente todo lo último que ha mencionado Paula en los tips y si una persona le parece bien pues puede optar por esa alternativa también en vez de coger una de las primeras que no sé si no me acuerdo harina de avena que bueno pero bueno en todo caso si es por alcanzar lo que es una buena piel eliminar lo que son esas células muertas como lo ha llamado Cayetano yo optaría por lo último ya que lo más próximo que tenemos aquí el hueso del aguacate la miel y el aceite de oliva también para la persona que me está mirando yo lo sé de Bumudi y yo te diría que te quedas con el segundo remedio que son las zanahorias y aceite de coco ¿qué aceite de coco? ¿qué tiene que ver eso con Bumudi? la persona la persona que me está mirando de Bumudi la persona especial para la que suele coger las recetas ahora mismo que me está mirando ella escogió o él escogió no, no él escoge por esa persona por esa persona a ver que por mí la persona para la que suele coger los remedios me estás mirando lo sé y yo creo que te vendría bien qué bonito Hilario es 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 no no es que bonito Hilario pues la mirada parece decir otra cosa tampoco quieras engañarnos eso es muy bonito después nos explica muy bien quién es pero me gusta también el remedio que ha elegido Hilario la verdad zanahorias con aceite de coco simplemente que el aceite de coco es un poquito carito por ahí pero es muy bueno para todo me gusta el aceite de coco sí el remedio de zanahorias con aceite de coco bueno en vista que no me pasa a menudo pero yo también creo que escogería entre el segundo remedio de hoy y el tercer remedio porque los tenemos más al alcance porque la harina de avena hay que ver dónde conseguirla pero lo que sí está más que claro es que el remedio por referencia de todos nosotros es el aceite de coco con las zanahorias pero también lo que es la pulpa de aguacate por intentar hacer algo como va a estar porque primero lo tienes que dejar que se seque luego hacer lo que se pulver lo tienes que pulverizar y luego es cuando ya tienes que eso es demasiado proceso es mucho trabajo sí pero a Héctor no le resulta difícil yo ya mejor voy al río y me meto entre la arena pero supongamos que no es no es la planta que es la cara por ejemplo ha sido ha sido haureka hay una especie de arena lo paso por el cuerpo sí la cara también claro no sé de irritar la cara cuando sale cuando vengo a casa estaré morenito mentira no es verdad no le hagáis caso imagínate una persona que no tenga haureka cerca pero la cuestión bueno eso sí que es verdad pero la cuestión es que también tipo hay un cierto tipo de arena o tierra se utiliza para mascarillas y esto es para quitar la célula muerta y todo eso ¿cómo se llama? lo llamamos aquí por lo general calabacho no 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 siempre es calabacho porque también vale arcilla blanca arcilla blanca por ejemplo pero chicos como cada uno de vosotros ya ha escogido qué remedio con qué remedio se queda aunque no me he enterado muy bien directo la polvo de abacate la semilla el hueso del abacate has escuchado cómo se hace ¿no? lo rayan antes que se seque después terminar de moler o rayar tiene que estar polvo polvo seco por eso se puede me gusta la actitud me gustaría que en algún momento se empiece a hacer el típico uno escoge un remedio y lo pone en práctica antes de ponerlo en práctica ah no debería empezar no me gustaría debería empezar Paola yo soy la que os trae la información vosotros escogéis y ahí es donde nos dicen mira desde que empecé desde que empecé a aplicar este típico mira este es el antes este es el después hay una señora que vende crema lo único que os puedo decir es que pone el casco hay una señora que vende no la conoces a ver de hecho no sé de quién es no la conozco la conozco ella tiene diferentes colores te enseña cuál quieres esa mano esta mano de aquí es publicidad gratis ahí de sus clientes estarán muy en fin el asunto es que tiene colores en su mano así te enseña cuál quieres este, este o este o sea ella misma es el ejemplo claro es lo que tiene que hacer Paula decirnos el remedio tal me deja laquila así de suave cuántos cuántos yo no sé a esta no la he visto he visto otra pero bueno lo único que os puedo decir que me está funcionando ahora es el caso del agua que aquí mi compañera dijo una vez que tenemos que tomar agua y yo lo estoy practicando mira son resultados positivos los que estoy teniendo lo que hay que ver en Buenos Días Guiné sobre todo en un viernes pues recordar que yo yo siempre digo para una persona así que no voy a venir a decir que mira lo que he elegido así es como me ha quedado mira escuchar la excusa de Hilario todos tenemos que hacer no pero lo cierto es que todos tenemos que hacer las tareas para hacer a la audiencia que también nos sigue el ritmo a ver cómo vendrá Héctor aquí el lunes si es que empieza a practicar su remedio a lo mejor esperar primero dos semanas para que le seque la semilla de abacán fácil lo va a dejar en el microondas y bueno en el microondas va a matar todo lo que ahí está en medio de ahora es mejor es poner la semilla al sol simplemente que se seque pero antes de llevar a cabo este proceso primeramente tendría que parecer de lo que has traído pero la célula muerta tiene el espiel muerta ¿sabes por qué? no en esos extremos vamos a hacer un check-in de su cuerpo en algún lugar hay el espiel muerto mentira mentira Paula sí por favor continuemos pero por qué de ahí puede ser nada a ver no sé tú pero yo he entendido no se van los tiros no se van los tiros no se van los contilarios vamos a continuar lo único bueno es que es viernes ¿a dónde van los tiros Hilario? vamos a continuar por favor bueno a petición de mis compañeros hoy es viernes y sí ayer no tuvimos tapping pero claramente hoy viene Dani viene a hacernos reír o sea más bien viene a hacer continuidad de lo que ya habíamos empezado mientras tanto yo me voy a acomodar porque sí tiene que estar Dani aquí ahora mismo y yo le tengo que entregar el espacio pues sí toca recibir a Dani en el espacio que lo saben que luego mis compañeros siguen aquí un poquito ahí especulando alborotados no especulando alborotados mira imagínate que tienes imagínate tú que tienes un coral donde hay un millón de gallinas o patos y vienes tú y pegas un escopetazo al aire ¿qué pasa? acordaos acordaos chicos acordaos remedios caceros para eliminar la piel muerta sanahorias con tu aceitito de coco pulpa de aguacateo hueso de aguacateo así la semillita la raya la dejas secar y la mezclas ahí con su quena tu remedio aceite de oliva miel y miel mira qué mezcla más rica cuidado con las abejas y luego te lo pasas ahí en la zona de esas abejas hay abejas aquí para verla sí pero para verla mira se me ha quitado lo que estaba diciendo ¿cómo que no hay abejas? Jesús está haciendo el tiempo intentando simplemente que el tío está chinchando solo que no están expandidas es lo que dijo porque habéis estado en un documental habéis visto un documental de abejas ¿cómo perciben el azúcar? yo puedo pasar dos meses sin ver una abeja yo pongamos te ponemos la miel te untamos de miel y te ponemos delante de tu casa Jesús quieres chinchar el único lugar donde he visto que hay abejas hasta para regalar es en un pico basilico en Luba también en Luba también pero si si veas una fanta a miles de kilómetros sí claro hagamos una cosa con la miel a ver chicos hagamos una cosa Jesús no hagamos una cosa hagamos una cosa después del programa probamos a ver si realmente no hay abejas pero lo probamos con tu cuerpo no con el cuerpo de Héctor que no hay abejas y eso sí el que sí está aquí listo para probar que usted nos seguir riéndonos es nuestro compañero Dani Misha Dani muy buenos días qué guapo viene usted yo tengo una pregunta esperad últimamente has estado viniendo como Dani ¿quién ha copiado a quién? hombre aquí el primero soy yo Dani continuamos es el que empezó a venir así si ha dicho Pablo justamente ya mira así que lo que quiere decir que tú a mí acepto copiando a Dani lo que pasa es que soy bastante humilde y me dejo llevar no pasa hermano me puede sentar mi amigo ¿vale? sí 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 mi amigo mi amigo ok me gusta esta energía que tengo porque es un buen viernes y la verdad que es un día uno del mes de noviembre ya caminando para el mes de diciembre no así que ladies and gentlemen dames y caballeros estamos ya listos para comenzar con el Zapping llega el momento para divertirse y esto es Zapping esto es Zapping buenos días a todos como están espero que se encuentren bastante genial así que rápidamente comenzamos con el primer video de la mañana bastante listo después de echar la tele y viene el dueño como que echa la copa de los perros y el gato ahí dentro de un cartón como que en plan no sé nada uno de los perros sale por la ventana el gato se esconde que es realmente quien echa la tele sí claramente es el gato y luego va a esconder dentro de un cartón es el claro ejemplo de no le eches la culpa al que lo parece en primer lugar yo pienso que se tendría que educar más a la mascota porque una mascota que está bien educada no va a tener esa osaría de realizar algo similar están muy bien educados estos hasta dejemos de romper la teleplasma también educados que saben que hay que fingir si no es con otro y debe haber un culpable y debe haber un culpable que le dices que esto está muy bien adiestrado a mí me va un pelatero de plasma como persona como una persona y mira mira que cuando se está gritando al perro saca la cabeza hay un detalle que no sé si el realizador puede darnos zoom a este vídeo hay el primer perro que sale y luego se da la ventana para que el segundo no salga son tan inteligentes imagínate como no sé si es un play un play ya el gato el gato tira la tele el gato tira la tele justamente así tú me perro sale fuera sale por la ventana abre la ventana sale luego este es el distraído pero por qué no abre la ventana ahora sí entiendo con el subtítulo porque arriba pone que le dejaron solo claro le dejaron solo uno se va el otro se esconde y gusta cuando viene el dueño claro ha escuchado un ruido estos están educados ya lo has visto están muy bien educados están muy bien adiestrados y se pone a sonreír viene a asomarse el gato se pone a sonreír dentro del cartón Big D parece que el que han dejado ahí siempre es de los berrinches o el que cree que no va a pasar nada hasta que experimenten carne propia pero igual también quería oír pero pero el sí el dueño tenía esa sospecha porque de hecho ha puesto una cámara también bueno hay casas que tienen cámaras de vigilancia y todo eso no hay igual a ese Héctor no hay alguna situación por más que haya una una vigilancia cuando tú ya se encuentran sospechoso no hace falta volver a ver las cámaras de vigilancia lo he visto a ti culpable y encima no hay nadie más no hay nadie más culpable eres el culpable de todo eso así que en el viveín ya no tendría más vida el perro no sé si habéis entendido ahí lo digo y ahí lo dejo después de pillarle así está como te encanta pinchar pero yo creo que este es el típico que no hace y luego siempre se le encasqueta las cosas el que se ha quedado debe ser hábil para la próxima vez eso y estos son yo siempre digo que no hay que echarle la culpa al que parece sospechoso bueno chicos vamos con el siguiente contenido el número 2 y ese tiene como nombre el resultado final la intención de la persona como que no sé si le tenía manía pero hay gente bruta antes de enfrentar tiene que tener su espacio y lo que pasa es que no había como vamos a poder decir eso no había posibilidad o manera de como intentar relajarse y hasta que al final llegó a dos personas que se encuentran en el primer lugar él tropeza con el que lleva blanco y el de blanco estira a la señora ganó bueno básicamente nadie quiere decir que caer solo nadie quiere decir solo yo no me voy solo él es el que lo veste porque mira tiene otro lugar no es lo que digo en la otra parte porque se tiene que equilibrar no se han caído por desequilibrio él se ha tropezado mira él podría sentarse en la otra parte para que igual haya equilibrio del que estás hablando eso es lo que estoy diciendo se podía nivelar pero nunca viene mal un chapuzón pero mismo seguramente sabía antes del viaje la persona que me da pena es la que lleva el caje de coloma no la mujer es de la que va a tapar hay una mujer que lleva tiene una rama y si es una señora eso sería eso sería por ahí hacia oyente oyente medio India India por ahí Pakistán por ahí Finlandia pero bueno cosas que pasan un buen chapuzón un buen chapuzón ya te digo yo y si no tiene ganas de una buena lucha pues hay momentos en los cuales no importa si soy la señora ese señor de ahí me paga el viaje y si es su marido porque también tiene las costumbres de la cercanía hombre o sea mujer hombre que no es tuyo no ya había un hombre al lado debe ser su pareja el otro el otro va a pagar el viaje de los dos bueno señor no es el otro el que la ha mojado pero es el que ha empezado hay que empezar desde la de la ya está protegido bueno chicos lo que sé que les quiero hacer bueno no es una pregunta sino que es contar una pequeña historia por ahí Digo una pequeña anécdota, porque ocurre mucho aquí en nuestra sociedad. Cuando estás de cumple, cumple es un año más de vida, aquí es un día muy especial, un día muy especial. Es tu año nuevo. Ya te digo yo, pasala bien. Pero lo que pasa es que hay otra gente que no lo pasa tan genial, ¿no? Así que vamos a ver el siguiente vídeo. Y ese vídeo tiene como nombre, en tu día de cumpleaños. La amargura está ahí. No sé si la mujer está poseída, pero bueno, es lo que hay. Lo que pasa es que... Este señor se ha portado fatal. Eso, se ha portado, pero que muy fatal. Fatal, fatal. A ver, la pregunta es, ¿eres infiel? Nada, este no ha cumplido con su deber. No ha cumplido con su deber. Lleva tiempo sin cumplir. Lleva tiempo sin cumplir, ¿no? Y pues bueno, ahí lo hemos tenido. Si sabes, si soy el señor, mejor no me entregas nada. Es lo que digo. Que trame esto y... Mejor no me digas nada. Una vez después se vea el cumpleaños de su queridísimo esposo. ¿Con ese mood? ¿Qué pasa? Cuando la mujer te tiene rencor. Cuando la mujer te tiene rencor, macho. Te digo, aunque en tu mejor día... Si quiere ha puesto una musiquita o algo. Nada, todo seco, seco. ¿Has visto la manera que primeramente coge el pastel, después de cortar, lo coge antes de decirlo, rega? El chico dice... Y después... Y después... Y después... ¿Cómo se atreve quejaste? ¿Cómo se atreve quejaste? Pues te lo pego en la cara. Hay un detalle. Ni siquiera no han cantado cumpleaños. No hay tiempo. No hace falta. Nada de música. La música sale mal. Ni una captura en la cara. Le obliga a apagar la vela. Apagar la vela. Juana, compañera, amiguitísima. Él no va a hacer tu caso. Él no va a hacer tu caso. No va a hacer tu caso. Qué fuerte. No, pero de verdad. Hay muchas cosas, de verdad. La gente sufre. Te digo yo. La mujer tiene el rencor, no veas. Así que si haces... Es de que portarse bien. O sea, vas a cumplir años en nada y te portas fatal conmigo. ¿Qué esperas? Pero hay que... Unas esfuerzas, esfuerzas. Estaba ahí intentando guardar a su genio, pero no podía evitarlo. No hay manera para disimularlo. Este día, ese día, disimular. Por eso mismo, Hilario, ha intentado disimular, ha intentado disimular de tal manera que ha ido incluso a comprar el pastel. Claro. Sabes, la intención estaba ahí. Solo que es como el típico momento de aguantar tu rabia, pero... Rosmela, te veo... A la mínima que el chico... Te veo, te veo. Capaz de hacer algo. Espero que el chico diga algo. La escucho y yo me quiero que... Yo creo que es el momento preciso para hacer lo que le quiere hacer. ¿Eh? Están en la misma línea. Las dos bellezas que tenemos aquí, aquí en su ato... No pueden disimular un poquito en un día tan especial. No, una persona... Por eso, una persona que te viene... No, 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 no le... Dolor de cabeza. Pues no le prepagues nada. La de gasta es un plato que se prepara. Es que si nos da en cuenta con qué habilidad le pone incluso la goga, o no sé. La corona, no. La corona, o no sé. Normalmente, este muerto... Imagínate que es ese tipo de marido que no para en casa. Ya. ¿Y con qué enciende la vela? Amiga, 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 como... ¿Por qué enciende la vela? Cuidado. Por favor, deja eso. Yo sí... Tampoco... ¡Soplete! Mi protesta ni se queja... El marido lo sabe. Señor mío, sople aquí. El marido lo sabe. No, pero ahora... No está haciendo... Él sabe que se ha contado mal. O sea, ya no le sorprende. Ahora que veo esa tarta, ya la quiero. Ya ha vivido esto. Pero ¿por qué no me la ha dado? Una y otra vez. No, él sabe que se ha portado mal. Cuando se quiere quejado... Hay que... Mira, dime. No, sabes que al cumpleaños se le mancha con... Pero ya no es... Te dan un tortazo. No, pero te fijas que ella corta el parcero y lo deja en el plato hasta que él se queja. ¿Cómo? ¿De qué manera lo deja? ¿Con la mano? ¿De cómo lo deja en el plato? Con la mano, sí. Quizás, quizás, ha dicho a la señora que al menos déjalo con amor. No, o no vas a marcarme la cara si quieres marcar tu cara. Mira, con la mano, mira. Mira. Ay, oye. Él dice... El amor, ¿qué pasa? Al menos dámelo con amor. ¿Qué pasa? ¿Qué amor? Toma. Ya parece cuando la abuela me ponía Anita Blanca en el plato. ¿Lo haces con la mano? Hombre, obviamente mi abuela. Se corta con la cuchilla, lo coge y me lo pone. Entonces... Pero la cuestión es que le faltaba fuerza a la abuela. Bueno, era mi abuela. No tenía fuerza. Entonces, ¿por qué? Él o la mujer no lo pone. Y no lo tiraba. No lo tiraba así. Lo dejaba en el plato. Lo dejaba con amor. Con amor. Con amor, con amor. Pero aquí... Yo... Es violencia prácticamente. No es violencia. Esto es mucho amor. Sí. Bueno, nosotros seguimos, queridísima audiencia. Vamos con otro video de la mañana. La mejor idea. ¿O qué? La cosa sería... ¿Y si él marchó? ¿No? ¿Y si él marchó? Porque, de verdad... ¿Qué? ¿Y si él marchó? La musiquita esa. Porque al final ha habido un final feliz. No ha habido... No, pero lo ha conseguido. Claramente, por sentido, que lo ha conseguido. Mi única preocupación es... La distancia. Si él respira bien. No, respiraba. No, son muchas cosas. Por debajo. El primer cubo es muy estrecho. No sé. Yo ni respirando o sin respirar. Me lo imaginó. Pues, fíjese, da mil vueltas. Primero, debo... No, pero ella conduce bien. La trayectoria, debo ver dónde... ¿Para qué? La gran duda es... ¿Cómo va a cantar? O sea, no confías en tu mujer, Hilario. ¿Y cómo le explico a San Pedro que yo no sé dónde me encuentro? Ahí está. Por favor. A ver, señores. Prefiero morir con mis ojos bien abiertos. Supone que siempre estamos aquí que hay que confiar en nuestras parejas. Hay que tener lo uno y lo otro. Pero mi vida no. A ver, claro. Mi vida no. Lo que me preocupa más a él... Mi vida no. ¿Te estás bien sentado? Mi vida no. Murió sin ver dónde iba. La distancia y el aguante. Mi vida no. Mi vida no. La distancia y el aguante porque prácticamente todo su cuerpo tiene algo. A lo mejor no va. No va. A lo mejor no va. Jesús Caetano está vulnerable. El hombre está vulnerable. Porque tiene las manos así. ¿No la has visto? ¿Y qué significa? No hemos dado nuestros tíos grandes que no tienen aguante. ¿Han visto el tamaño de la moto? ¿Qué quieres decir, Paula? No quiero ir a San Pedro sin pegarme a dónde estoy. Por favor. A mí no me tengo. Quiero ir al pulgatorio así, con la cara bien alta. Desde el primer momento que tú veas el camino, cómo transcurre. No confía. No que San Pedro es el que te quite. El cubo en la cabeza. Él confía. ¿Cómo has llegado aquí? Y le digas a San Pedro, es santo San Pedro. ¿Y tú quién eres? Barbudo. No hay confianza en lo que os pasa. Y tú le conoces. ¿A San Pedro? Sí. Ahí está el detalle. Como no conocerás a San Pedro, voy a preguntar ¿y tú quién eres? Ya me son la cantidad de plaz con este... Sí, tú preguntas por él o sin el cubo en la cabeza. No, pero... Sí. Cuando ella experimentando en el camino, no es lo mismo que ya estés en el lugar y que te saquen como que tú mismo estás caminando, estás entrando, viviendo. Ah... Quizás ella conoce la trayectoria. Pero también desconocerás a San Pedro. ¿A San Pedro? Yo se lo sé, esto es una muestra grande de confianza. Ok. Vale. Pero ¿por qué no se queja y vosotros si os quejáis aquí? No sé. Estoy inconsciente. Estoy inconsciente. ¿Sentimos el dolor? ¿A qué sí, Héctor? Eso mismo. ¿Sentimos el dolor? De eso estamos internando. Yo seguro y voy a aguantar con esos cúbicos. Dolor ajeno. Bueno, hablamos de dolor ajeno. Vamos a ver el último video de la mañana. Es contenido que tiene como nombre. Me toca. Hay que mostrar la evidencia, ¿no? Hay que mostrarla. Jesús, ¿dónde va tu chorría? Yo creo que el primero que ha dado el otro le daba un poco de pena, ¿no? Y tal. Por eso no le ha dado fuerte. Por eso se lo ha dado fuerte. Ahí es. Ahí es. Ahí es. Ahí es. Ahí como has sentido la fase de quién es último y es mejor. Y es mejor. No, pero el primero se lo hacía con miedo. Con toda la contundencia. Sí. No, el primero se lo hacía con un poco de pena. Pero el segundo, no, no, no. Mira. Os imagináis que el primero lo ha hecho con calvo. Y encima este iba a dañarse más, ¿eh? Sí, pero lo hace que ha tenido algo de piedad con él. Sí, ha tenido piedad. Como no ha hecho lo que tenía que hacer, el otro se lo ha mostrado que esto es lo que tenía que hacer. Que es una hermosa la cámara que mira bien así. Y lo que pasa es cuando le toca... Se lo ha hecho con mucha fuerza porque primero él tiene pelo. Sí, mija. Este casi no le ha dado con tanta fuerza. Este no le ha dado con tanta fuerza. ¿Ves que recobra fuerza? Yo no entiendo esto, ¿eh? El que. Mira, chico. Si acierta, pega. No, por eso, pero yo pensaba que hacían hasta cuando uno... Ahora no. Sí. ¿Cuál es el artículo? Juegas tú. Juegas tú. Si aciertas, pegas. Pegas. Y si fallas, no pegas. Y yo... Él hasta sopla la palangana. Ya tenés... ¡Zum! Ya, 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 ya. Y el detalle es que comienza moviendo la cabeza a la izquierda a la derecha. Al menudo hueste que aprendas. Espera, espera. ¿Habéis visto eso? ¿Qué pasa? Después de pegarle... Ya terminaron. Ya terminaron. Era un empate. Cuando tú pegas... Cuando tienes que pegar, pega tú primero y fuerte. ¡Pega bien! ¡Pega bien! ¡Pega bien! ¡Pega bien! Era empate. Yo creo que... Si le golpearon primero con mucha fuerza quizás el otro hubiera fallado. Héctor lo ha resumido. Quien ríe último ríe mejor. ¿A que sí, Héctor? Así es. ¿Cómo has sentido la fuerza? El primero puede dar fuerte, pero el último siempre da... Peor aún. Peor aún. El que devuelve, devuelve mal. El dolor le hará... Pero si le quitas la posibilidad o la fuerza de poder devolverte, no pasan estas cosas. Ahora la señora tendrá que preguntar ¿Qué ha pasado con mi bandeja? Palangana. Igual hay muchas bandejas en casa. Son palangas. Bueno, bueno. Yo me despido con todos ustedes a audiencia. Así que como siempre digo aquí, gracias Paola, Héctor, Rusmila, Cayetano e Hilario. Buen fin de semana, chicos. Igualmente. No hagáis cosas raras. Así que audiencia, nos vemos en lunes. Simplemente, buen día a todos y que Dios todo por eso les bendiga y les proteja en este fin de semana. Nos vemos en lunes. Chao. Muchísimas gracias, Dani. Aquí te tengo muy consentido, Dani. Sentido de los Dani. ¿Qué pasó? ¿Por qué? ¿Qué ha pasado? No has escuchado su recomendación. Su sugerencia. No hagamos cosas raras. En fin. Normalmente, tiene que recomendarnos, ¿no? Descansar el fin de semana. Por lo menos que diga descansar. descansar durante el fin de semana. Cosas raras, ¿verdad? Ok. No, no. Toca descansido, pero sobre todo toca seguir con el programa porque el cuerpo lo sabe y seguimos nosotros aquí haciendo que paséis momentos súper, súper, súper bonitos. Y toca ir a lo que es el tema del día. Jesús, ¿de qué hablaremos hoy en el tema del día? Que tengo a Dani bien consentido y muy... Ah, eso es bueno, eso es bueno porque hablaremos evidentemente de consentir... Hablaremos de consentir a los hijos es positivo o negativo. De eso hablamos en los últimos compases del programa de este viernes. Pero nosotros vamos a hacer una pequeña pausa. No se vayan. Quédense con nosotros, pero disfruten de esta pausa como nosotros. consentir a los hijos positivo o negativo. Muchos de nosotros creemos que consentir al niño es lo normal porque igual nosotros no tuvimos la... tuvimos una infancia difícil, ¿no? Queremos que nuestros hijos pasen por eso. Y partiendo de este principio o esta postura hay especialistas entre ellos doctores en pediatría que dicen que el que tú le des a tu hijo aquello que no tuviste igual no le estás preparando lo suficientemente bien para que él mismo en el día de mañana pueda afrontar las adversidades de la vida y que sea capaz de tomar decisiones. Pero nosotros vamos a ir opinión tras opinión sobre mesa. Ya sabes que a eso es lo que solemos hacer en los últimos compases del programa. Y consiguientemente les saludo a la última incorporación de esta mañana Patricio Buen día. Buen día. Pero no tan buen día porque casi lloro por mis gallinas. La serpiente me mata las gallinas todos los días y con ellas yo comparto. Mis gallinas son como unas personas para mí. Me entienden, me comprenden, nos hacemos todo, pero toda la noche ya estaba ahí y no aparece la serpiente. Ya son más de 15. Menos mal que desde luego de aquí a alguna semana no vuelve ni siquiera a acercarse a mis gallinas. Pero de todas formas buen día. Nuestras condolencias Patricio. Sentimos mucho las gallinas la verdad. No me lo esperaba. No es fácil terminar de cuidar a tus gallinas para que luego al final venga la serpiente y te las lleve. La verdad. Patricio, es positivo ¿cómo veis? ¿Cómo valoras esta situación? ¿Positivo o negativo el que se consienta a los hijos? ¿Por qué? ¿En qué momento si es necesario? Es una situación compleja para empezar. ¿Por qué? Porque hay muchos términos que no erróneamente voy a decir, sino a veces traen confusión. cuando queremos universarla. Porque consentir se puede contemplar en muchos aspectos cuando se trata de los hijos. Consentir también se puede comprender de otra manera dependiendo de qué pueblo, de qué cultura, qué tradición. Modernamente, entre comillas, porque para mí nada es moderno. Nada, nada es moderno. Lo dice la Biblia Salomón en Eclesiastes, que no hay nada nuevo bajo el sol. Todo esto lo que pasa es que hoy, como esto es lo que tenemos, creemos que en el pasado no lo hubo. En todo caso, ¿por qué digo que es complejo? es complejo. Para mí, yo no quiero tener en cuenta cómo lo pasé cuando niño, aunque lo pasé muy bien, con coscorrones, con la paz, con Mabé, todo esto. A veces, mi tía, que no quiero olvidar, que es muy importante para mí, casi más que mi madre, que me mandaba, ella no sabía pegar para corregirme y me mimaba, me daba de todo, pero lo que no quería es que yo me desviera de lo moral, de lo normal. Cuando yo me erraba en este sentido, sobre todo porque me gustaba pelear y a ella no le gustaban las quejas de los vecinos, me enviaba a la carretera entonces, principal, a recoger las gravillas, ponerlas ahí en casa frente a ella hasta que ella quiera que yo salga y arrodillarme con las manos sobre la cabeza. No me molestaba, era la manera de corregir muchas veces a la gente en ese momento. También me decía si yo no quería arreglar la cama hasta que la arregle bien. No arreglar porque a veces tenía prisa por ir a jugar con los demás y ella volvía donde estaba mi cama y decía no te vayas, aún no está porque falta, falta todo esto. Eso por una parte, pero también hay ciertas correcciones o ciertos consentimientos que no se deberían, no se deberían, hay que saberlo porque todos nosotros somos seres, hemos empezado siendo seres humanos en miniatura que merecen una manera de manipular con mucho cuidado porque o se le daña físicamente o moralmente ya no se desvía, se descontrola y quizás también pierde el sentido de la responsabilidad. por eso yo digo eso depende, a veces sí está bien otras veces no, no me gusta que se exagere pero tampoco que se tolere todo. Entonces un 50-50 es un 50-50 sino tratarle sabiendo que es un ser humano que tendrá que también afrontarse la situación de formar, de mimar, de consentir a otros ya sean sus hijos u otra gente. Bueno, compañeros. Yo sí pienso que en principio con el que has empezado lo que es el tema del día que muchos de nosotros lo decimos, muchos de nuestros amigos, mucha de la gente que ya tienen actualmente hijos siempre lo dice, lo que yo no tuve de pequeño yo lo quiero dar, lo quiero dar todo por mi hijo o por mi hija o por mis hijos. Que mi hijo no pase por lo mismo. Yo creo que los padres no terminan de entender ese... Es verdad, ese dicho se puede, una persona lo puede decir, pero los padres no terminan de entender este principio, no terminan de entenderlo porque muchos niños a día de hoy son muy maleducados, no va a utilizar maleducados, son muy malcriados. Un niño ya se atreve incluso a decirle a su madre elevarle la voz y tú te preguntas realmente ese niño ¿dónde está creciendo? ¿Y crees que esto es por el consentirle? Yo por eso allá voy y tú te haces preguntas ¿realmente a ese niño por qué se le permite esas cosas? Hace berinches simplemente porque quiere una determinada cosa. ¿Por qué? Porque se le está consintiendo demasiado. Yo siempre he dicho, una vez tuvimos a una psicóloga aquí de niños, creo, una psicóloga de niños que decía los niños tienen etapas. Al niño, la gente confunde mucho la etapa de cuando tú tienes que ser amigo de tu hijo. La etapa que tú tienes que ser amigo de tu hijo no es cuando nace el niño ni cuando todavía no tiene los 5 años. La etapa en la que tú tienes que ser amigo de tu hijo es cuando ya ha pasado por todas esas etapas que tú consideras que son peligrosas para él. Cuando digo peligroso me refiero a la etapa de 0 hasta 15 años o 16 años incluso. Porque en esa etapa es cuando tú estás forzando a esa persona como ha dicho papá Patricio, no solamente va a ultimar en ser niño, va a crecer y también va a ser responsable de criar a otros niños, de darle educación a otros niños, de darle la mejor de las vidas a estos niños. Yo creo que muchos padres no terminan de entender ese principio de yo quiero darle lo mejor a mi hijo. Si es verdad, tú no quieres que tu hijo pase por penurias, tú estás trabajando para que el día de mañana tu hijo vaya, por ejemplo, a clase en coche, pero eso no significa que cuando tenga que hacer algo tú lo obvies. Por ejemplo, los niños cuando hablábamos de la vuelta al cole aquí dijimos que tiene que haber un calendario, pero cuando ya hay un calendario y tú ves que el niño se ha pasado ese tiempo que tiene que hacer tal cosa y tú dices, ah, ya lo hará más tarde, ojo, ya estás fallando a esa educación que tú dices que quieres dar a tu hijo. Por eso les estamos viendo así en las calles. Un niño está haciendo un berinche a su hijo, a su padre en el supermercado donde hay mucha gente y dice, ah, no, se suele portar así y ya se calmará. No se va a calmar porque tú se lo estás permitiendo, por lo que demasiado consentimiento, yo voy a modificar el porcentaje que daba papá Patricio. Si por mí fuese, la mano dura debería ser de un 75% y el mimarle el 25%. Bueno, yo sí digo que como toda persona, los niños también tienen sus necesidades, tienen sus quehaceres y todo lo demás, pero sí que es cierto que hay un cierto momento en el que los padres deben tener lo que es la mano dura. La mano dura no quiere decir que el padre lo lleve hasta otros extremos, simplemente marcar al hijo porque estas cosas son las que tienes que hacer, estas son las que no tienes que hacer y tú como padre estar ahí al frente de cualquier movimiento que haga el niño. Y eso lo suele generalizar desde el momento que el niño nace hasta por ahí los 12, 13 años, debe haber lo que es la mano dura porque en la adolescencia también es donde entra lo que es el momento en el que el niño adquiere estas actitudes tan negativas y es donde ya va fuera de casa y todo lo demás y ya va más allá. Pero bueno, en cuanto a lo que es el tema del día de hoy, como ya dije, los niños también tienen sus necesidades y todo lo demás y yo me voy a alimentar sobre todo en el aspecto de lo material. Sabes que cuando los niños, cuando los hijos son niños, es decir que son pequeños todavía, por allá los 5, 6, 7 años, ya tienen esas necesidades, sobre todo los niños de hoy en día de obtener ciertos objetos materiales como tablet, teléfonos móviles, cosas iguales. Tú como padre sabes que tu niño necesita esto, te está pidiendo eso, quiere esto, pero en el fondo sabes que quizás esto no le viene bien actualmente porque corre muchos riesgos. Corre el riesgo de primeramente tener problemas de vista, estar siempre al pendiente o al tanto de lo que pasa en la pantalla y todo lo demás. Corre el riesgo también de ver ciertos contenidos que no le favorecen y muchas cosas más. También lo que es la distracción, la pérdida del contacto con la sociedad y todo lo demás. Ahí debes marcarle al niño que esto no lo puedes tener a esa edad, quizás más adelante y ya cuando el niño ya es mayor, cuando digo mayor me refiero a los últimos años de la adolescencia, cuando ya va a llegar la mayoría de edad, ahí es donde se debe reducir lo que es la mano dura y entrar al niño como en plan un amigo, como lo estaba diciendo Paula también, pero amigo no quiere decir que no le pongas también lo que son las pautas en el hogar, simplemente hacerle ver las cosas como una persona mayor, pero ahí también debes marcar lo que es el consentimiento del niño, del hijo en ese momento. Es decir, por ejemplo, si ya tiene unos 17 años, sabes que a esa edad los hijos siempre ya tienden a salir de casa y de fiestas en la noche, cosas iguales, no le vas a decir directamente que no vas porque hombre, a él como persona eso le afecta, tú imaginas que tiene un compañero que tiene un cumpleaños de 18 y tú le dices que no vaya donde está toda su gente y todo lo demás, él como quiera ante esa gente, simplemente lo que debes hacer es consentirle pero con ciertas pautas, le puedes decir que mira, puedes ir a las 6 y más tardar a las 10 de la noche ya debes estar en casa y así sucesivamente para que él se dé cuenta que sí, se le puede consentir pero dentro de ese consentimiento también hay pautas, el padre también debe poner sus pautas, simplemente es esto. Vale, yo voy a comenzar con, hay una frase que dice que algo no puede ser y no ser al mismo tiempo, en una fuente no puede salir agua dulce y agua amarga, con eso yo quiero, quiero decir que lo de consentir para mí cero, en principio, cero, ¿por qué? Porque yo pienso, yo pienso que el padre es responsable del niño, de un hogar, entonces al ser responsable es el que sabe lo que necesita, lo que quiere para el niño, el niño en sí no sabe, no sabe todavía lo que quiere, el padre es el que sabe lo que, lo que realmente necesita ese niño, debemos saber lo que es una necesidad y lo que son caprichos porque hay caprichos que los padres le dan, le dan a los hijos que realmente no necesitan, no necesitan, la necesidad sí o sí es que si es que no lo tiene le dificulta quizás para realizar algo o para desenvolverse en un entorno, ahora algo que no es necesario no tienes por qué darle este capricho a ese niño, no hay, no hay, no hay esta necesidad, aquí hay cosas, hay cosas como padre que yo como padre yo sé que mi niño si todavía tiene, tiene los tres años yo le debo empezar a guiar y a adiestrar decir que mira aquí, en esta casa las cosas se hacen así porque eres niño, tienes que cumplir con esto yo como padre tengo que cumplir con esto cada cosa tiene que estar bajo regla cuando yo ya estoy ya estoy accediendo a los caprichos del niño ya le estoy consentiendo y al consentirle como Paula ha dicho vemos muchas cosas que actualmente están pasando que quizás en nuestro tiempo como niños no nos consentían esas cosas no nos daban esos caprichos nadie diría ahora mismo que el hecho de que no nos consentiesen o consentieran sería porque los tiempos eran diferentes a los actuales por eso las disposiciones los teléfonos las tablets los sujetos pero la gente la gente en sí la gente en sí yo aquí aquí es donde hago las palabras de Patricio sí, quizás el tiempo ha cambiado pero la gente vale o sea los tiempos no han cambiado sino la gente son las que cambian aquí la Biblia dice que no hay nada nuevo bajo el sol es decir todo lo que nosotros nosotros vivimos aquí ahora mismo otros ya lo han pasado cuando nosotros lo venimos a ver quizás porque sea como un fenómeno pensamos que es algo nuevo lo que yo estoy diciendo es que no importa no importa que no sé porque se tiene que ir se tiene que estudiar ahora mismo por eso he estado diciendo una necesidad y un capricho si es que ahora vemos la necesidad para que el niño y lo que le conviene pueda hacer un trabajo de clase en el centro le exigen que pueda tener un teléfono y es una necesidad que tiene en este momento para tener eso que está solicitando pero si no hay esta necesidad y como padres saben que si es que le das este teléfono corre el riesgo de hacer otras cosas no tienes por qué darle este capricho porque es un capricho entonces de ahí yo digo yo perdón a don Patricio yo creo que muchas personas en realidad lo que les pasa es que confunden mucho muchas cosas por ejemplo de donde hemos partido antes que muchos padres tendríamos a decir el típico le quiero dar a mi hijo lo que yo no tuve cuando era pequeña y demás cosas y que muchas personas confunden el querer a un bebé con consentirle creemos que permitirle o consentirle al niño todo lo que necesita todos sus caprichos es una forma de mostrarles amor con realidad no es así puedes mostrarle perfectamente amor a una persona enseñándole a ser responsable no tiene nada que ver con consentirme todo el rato o hacer todo el rato lo que yo quiero como sabe que tú me quieres muchas personas se les muestra amor incluso dentro de la dureza que tú me digas no Rusmila también es una forma de mostrarme amor porque a lo mejor lo que yo quiero lo que yo quería hacer en ese momento es algo que no me beneficia para nada y el decirme no es mostrarme amor y eso es lo que nos pasa muchas veces a los padres pensamos que consentir a nuestros hijos cumplir sus caprichos y demás cosas es mostrar cuánto queremos a nuestros hijos y fallamos mucho en eso se puede consentir perfectamente a una persona dentro de la dureza o sea se habla aquí un montón del tema de hay que tener manos duras incluso para educar a un niño el punto de mano dura que muchas personas suelen pensar que hay que por ejemplo a veces castigar pegar no es necesario hay que dejarle claro lo que debe hacer en el momento que lo debe hacer ser contundente con tu hijo puedes reírte mucho con él puedes reírte incluso con él pero que tenga claro qué debe hacer y cómo lo debe hacer yo creo que al fin y al cabo sí que estaría está bien que nos podamos llevar bien con nuestros hijos que llega un momento en que tú puedas a lo mejor sentarte y charlar con tu hijo o con tu hija pero no somos amigos tu hijo y tú no sois amigos hay que dejar claro esas cosas que luego muchas veces confunden ese término de bueno como papá y yo somos amigos como Jesús y yo como papá y yo somos amigos yo puedo coger la camisa de papá o lo puedo hacer no sé qué porque igual el papá no se va a enfadar hay que dejar claras muchas cosas a la hora de educarlos a los niños yo creo que el punto de que él sepa qué debía hacer y qué no debía hacer en qué momento es la manera más correcta de educar a los niños y sí yo creo que consentir está bien está bien en cierto modo y en cierto tiempo hay que tener muy en cuenta en qué momento estoy ahora mismo para hacer ciertas cosas y un poquito saliendo del tema de consentir estaba Hilario hablando y me parece que únicamente nos centramos en el por ejemplo si yo fuese el padre del niño o yo fuese la madre del niño y qué pasa exactamente con los tíos que muchas veces por ejemplo que yo como la madre le prohíbo a mi hijo que haga tal cosa tal cosa tal cosa pero luego viene el tío y le consiente absolutamente todo que luego muchos nosotros decimos yo como madre no voy a hacer tal cosa no voy a darle mismos a mi hijo pero como tíos actuamos totalmente contrarios en qué lugar nos quedamos entonces en eso quiero contar sucesos reales dos que corroboran con casi nuestra manera de pensar respecto al tema uno del que muchas veces se ha considerado uno de los hombres más ricos del mundo esto ha pasado yo lo leí en un artículo de prensa Bill Gates o Gates como se llama Bill Gates Bill Gates él tiene dos hijos un varón una niña cuando crecían porque ahora ya vamos poquito a la mayoría de la edad desde niños cuando ya empezaron a estudiar él les dijo el hombre entonces era el hombre más rico del mundo les dijo todo lo que queráis que conviene os lo voy a dar pero teléfono hasta que tengáis 16 años de edad el hombre más rico del mundo lo dice a sus hijos uno y dice televisión una hora y media y yo voy a controlar los programas que tengáis que ver el hombre más rico del mundo quien más para nosotros los vulgos debería mimar a sus hijos y otra anécdota que sucedió estándome en dos ocasiones una madre que le ha consentido todo a su hijo y el hijo cuando le dice que quería me parece no era un teléfono algo así no me acuerdo del objeto y la mamá le dice ahora no puedo le dice en teaching God punish you o God punish you no sé cómo lo decir que Dios te maldiva la mujer se castigue castigue algo así se puso a llorar a llorar yo estaba un poco distante entonces ¿qué pasa? me dice es la tercera vez le dice como me vuelvas a decir eso tú vas a quedar solo en este mundo así yo le digo ¿qué? me dice me lo repite en teaching yo no hablo bien en teaching no bien yo no hablo en teaching ¿qué significa? él dice que Dios me castigue solamente por hoy que lo que me piden no se lo puedo dar ahora no he dicho que no se lo voy a dar como está insistiendo que yo salve en un momento que no puedo dárselo me dice que Dios me castigue entonces Dios tenía que haberme castigado de no tenerle el otro día vuelve a decírselo y la madre estaba solo tenía alguien le llamaba por teléfono el teléfono estaba un poco distante y le dice alcánzame el teléfono en lugar de entregarle el teléfono no la madre buscaba el teléfono él ya había cogido el teléfono quería llevarse las cosas y la madre insistió dice tú eres el que tiene mi teléfono ven a darme mi teléfono el chico quería salir y cuando insiste he dicho que me des el teléfono yo seguía todo esto en lugar de ir a entregarle el teléfono le echa el teléfono teléfono cae se estropea la madre si no fuera porque yo estaba cerca o sea se le subió como es la tensión y estaba para morir esto me hizo que le llevara al chico a la gendarmería para que lo asusten porque ya tenía ya 17 años de edad mirad en estos dos aspectos una madre pobre que ha estado consintiéndole al hijo todo y en el momento que no puede el hijo le falta tanto respeto que hasta incluso la madre prefiere puede perderse la vida y el hombre que tiene todo le restringe lo que para nosotros son derechos de niños son de consentimientos son mimos así como el tiempo ya prácticamente ha caído así rapidito hasta que punto viene a hacer malo eso de que consentamos a los niños o a los niños bueno yo pienso que cuando el consentimiento es total es decir el 100% es decir si el niño te pide tal cosa se lo das tú sin estudiar lo que te está pidiendo o ver los poros contra lo que está pidiendo simplemente le da razón al niño le consiente si todo lo demás ahí es cuando yo pienso que entra en su totalidad lo que es la negatividad en el tema del consentimiento porque ya lo dije antes dentro del consentimiento se puede establecer ciertas pautas o normas de parte del padre ya que es el tutor el que está el que tiene la responsabilidad del niño simplemente incluso hay formas para lidiar el consentimiento de un niño que está creciendo por ejemplo un niño que está creciendo que todavía va a la escuela ya está por ahí en sexto primero de ESBA si te pide una cosa durante el curso tú le puedes poner como reto a que apruebe el curso ya cuando lo supera le puedes comprar lo que te estaba pidiendo con tal que no sea algo dañino para él simplemente yo sí no sabría cómo responderte a la pregunta porque yo he dejado has dejado claro que es un cero cero nulo entonces no sabría en ningún momento hay que consentir desde mi punto de vista que esté en un estricto cumplimiento de las reglas repite la pregunta yo sí pienso que el consentimiento viene el grado de consentimiento viene a ser malo cuando los padres no entienden realmente el concepto o la definición de lo que es consentir a un hijo porque tú puedes consentir también a tu hijo y mimándole tal y como decía Rosmila haciendo ruda con él el niño si es consciente sabrá mi padre me quiere y por ello quiere que yo sea una persona de bien el día de mañana por lo que en la definición porque cuando si digo concepto cada uno va a dar las palabras la definición que él mismo quiera por eso digo la verdadera definición de lo que es consentir la gente lo tiene que saber entender mejor para que se consienta a los niños yo creo que cuando solamente se le dice a los niños esto sí sin hacerle entender que él mismo tiene que empezar a distinguir lo que es bueno y lo que es malo y que en realidad en la vida no todos no todos le van a sonreír ni tampoco todos le van a consentir lo que se le consiente en casa por lo que tiene que atenerse también a las consecuencias cuando crea que el automóvil se rueda por sí solo y no tiene volante bueno así de para terminar yo diría yo creo que no es demasiado importante el que prestemos atención si al niño le llega o el niño llega a entender si le queremos o no le queremos por la sencilla razón de que los padres y madres salen de casa cada mañana o cada tarde para ir a hacer sus labores lo que adquirimos o adquieren de ahí va destinado prácticamente en un 40% en un 20% en la mitad e incluso en el cuidado de los niños y digo yo ¿quién cuida de aquello que no quiere o ama? yo creo que nadie también digo el niño llegará un momento dado cuando vaya creciendo porque crecemos todos a entender que las acciones por más que no lleven palabras hablan por sí solas y ya en este momento terminará de entender si usted le amaba o no le amaba ya en su momento dado y yo creo que hay que hacer al niño cumplir las reglas porque de ahí sabrá que la vida donde quiera que vaya va a encontrar las reglas y no se sorprenderá que le digan que aquí esto no así es pues eso hay que tener regla y sobre todo recorrer que no siempre consentir mucho a los hijos es la forma correcta de mostrar que quieres a tus hijos puedes demostrar ese amor siendo de igual manera estricto con ellos recorremos también que lo que es la crianza de los niños tiene fases y hay que tener muy en cuenta en qué fase está ahora mismo tu hijo y comportarte conforme y sobre todo de acuerdo a esta fase nosotros terminamos aquí lo que ha sido el programa de hoy y mañana volveremos con más y mañana lunes les digo con más de buenos días guinea y muchísimo mejor recuerden tener excelente fin de semana descansar mucho y regresar el lunes con la energía hasta arriba ¡Gracias! ¡Gracias!